1, 2, 3, y... No he tenido el valor de decir lo que siento Me ha ganado el silencio Mucho tiempo Siempre oyendo Quejidos y lamentos Insatisfacciones Que acaban con la ilusión Y hoy Seré sincero corazón Yo Te lo daría todo Por algo más que tu amistad La casa, el perro y el sofá Soy yo El Que se muere por tu amor El que te brinda el corazón Ese soy yo Oh, oh, oh Yo te lo daré El paraguas bajo lluvia La sombra se ve del sol Para que no se matra de tu piel Seré El guardia de tu marida Mi vida será doela Mi vida será doela Hoy Escucha Sé que no es fácil Perdona Si te puse el corazón Pero debes tomar tu decisión Una decisión difícil Pero justa Ay, mami, como tú me gustas Y por eso voy a mí Pero debes tomar tu decisión Y si te vas a amar con él Que se vaya Y que te deje pa' mí La clave, la clave, la clave, la clave Acuente Y el que se quede Con su malarraca Allá Y si te vuelve a llamar Tú le vuelve a decir Dile que no Dile que no exista Que no le sirve de nada Dile que no Que no te vuelvan a buscar Que eso es agua amasada Dile que no Lo que un día comenzó Otro día terminó Dile que no Oye que ya no hay nada Que le sarro de la campana Dile que no Que el sangre yo moqueteró Y la piquera está Dile que no Ahora soy yo, soy yo Que te juro Dile que no Ahora soy yo, soy yo Que no fuente Dile que no Soy yo Dile que no Dile que no Vamos, vamos, vamos Dile que no 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 Una noticia sufeja O mi 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 De que yo me llame con la riego Como mi tendrío de cavarte Como mi tendrío de cavarte Grandísima Y se fue conmigo Como mi tendrío de cavarte Se fue conmigo Y se fue conmigo Como mi tendrío de cavarte 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 Oye, si te vuelve a llamar Tú le vuelve a decir Dile que no Dios mío, te gozaré Dile que no Dios mío, te gozaré Dile que no Efectivamente la canta Yo la vi otra vez Dile que no Por el cuento me caldé Yo la vi otra vez Dile que no Como dice Dile que no Dile que no Que a lo pasado, a lo pasado No interesa Asume, confiesa Que me lleves a piensa Que me lleves a piensa Que a lo pasado, a lo pasado No interesa Oye, asume, confiesa Que me lleves a piensa Que me lleves a piensa Que a lo pasado, a lo pasado Asume, confiesa Que me lleves a piensa Yo me la lleve Que me lleves a piensa Que me lleves a piensa Silencio 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 Oye, como dice El silla te la llevaste y vuélvete la lleva Como dice Coromo Dios, vuélvete la lleva Como dice Coromo Juan, vuélvete la lleva Y tú no sabes lo que hiciste dicho, vuélvete la lleva Y tú no sabes lo que hiciste dicho, vuélvete la lleva Óyelo, vuélvete la lleva Óyelo, vuélvete la lleva Como dice Coromo Dios, vuélvete la lleva ¡Alexandra, no, no! ¡Vué, vélvete la lleva! ¡Oye! ¡Vuélvete la lleva! ¡Vuélvete la lleva! ¡Vuélvete la lleva! ¡Vuélvete la lleva! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Vuélvete la lleva! ¡Oye! ¡Y como estaba en la calle me apoyó! ¡Vuélvete la lleva! Oye, tú no sabes lo que hiciste dicho, vuélvete la lleva Y tú no sabes lo que hiciste dicho, vuélvete la lleva No, oye, tú no sabes lo que hiciste, por favor ¡Vuélvete la lleva! Oye, y mira ya otra vez ¡Vuélvete la lleva! ¡Uno más! ¡Oye, y mira ya otra vez! Con la mano para arriba, pa' que se sienta bien, la mano para arriba ¡Vuélvete la lleva! Mano para arriba, mano para arriba, mano para arriba una vez más ¡Vuélvete la lleva! ¡Arriba! ¡Para arriba! ¡Vuélvete la lleva! ¡Vuélvete la lleva! Vuelve que la lleva Vuelve que la lleva Vuelve que la lleva